Llegó sin permiso La estrella del pantallo La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo El corazón se me empujó Ahora ya sé Dónde te escondes Ahora ya sé ¿En dónde habitas tú? Pero no sé ¿En por qué has venido de nuevo? Aquí también A mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé ¿Por qué así ¿Dónde te escondes tú? Ahora ya sé ¿En dónde habitas tú? Pero no sé ¿En por qué has venido de nuevo? Aquí en mi jardín Aquí en mi jardín Porque a mí Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Porque así Te has desvolgado De tu otro tiempo De tu otro tiempo Aquí en mi jardín Horaín Horaín La estrella en la Amanda En mi jardín Tú Tú